... Brigada de Protección de la Biodiversidad Brigada de Señalización y Evacuación Brigada de Seguridad y Protección Brigada de Salud y Primeros Asilos Brigada de Contricentros Brigada y Proporte Equional Móviles alumnos ¡Ese apoyo, jóvenes! ¡Veamos! Muy bien, muchas medidas están realizando la marcha de las brigadas En su apago de los niveles de sanidad y secundaria ...tanto los juguetes como los juguetes. Bien, de esta manera, se ha dado un segundo minuto en la marcha de toda la brigada. A continuación, vamos a despedir al nuestro pabellón nacional y de gran manera a nuestro estandarte de nuestra institución de la ciudad. ¡Bien, por favor, que no está aquí! ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor! ¡Bien, por favor, que no está aquí! Manuel Benito Magnares Arenas. Igual manera, hasta la próxima vez, viene el salido de nuestro discurso de Zacabaya. A continuación, la escolta de nuestra iniciativa. A continuación, la escolta de nuestra iniciativa. Muy bien, se agradece a todas nuestras autoridades invitadas y también por su participación, jóvenes, alumnos y niños, se han reunido en la cura de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!